Amigos, amigas de Motomundi TV, ¿quieres saber cuál es la diferencia entre un jeans convencional a uno para ser utilizado en motociclismo? Bueno, el día de hoy Comine nos trae su amplia familia de jeans. Comine, esta marca japonesa que lleva años en el mercado del motociclismo, nos trae acá a Motomundi variedad de jeans con sistemas de seguridad. Seguridad me refiero a por qué, porque posee fibras de Kevlar, estas hebras que son utilizadas para chalecos antibalas que van reforzando en parte de rodilla, en algunos modelos también en cadera y en otros modelos en la parte del trasero. Partimos con el modelo 728. Es un jeans que presenta altos niveles de protección en rodilla, con protecciones nivel 2 ajustables en tres posiciones, protecciones también en cadera y refuerzos de Kevlar en la parte de la rodilla y en todo el ancho de la cadera y pierna. Posee también bandas elásticas ajustables en rodilla y en la parte superior de la espalda baja para mejorar la comodidad. Además de esto, posee variedad de bolsillos para que puedas trasladar todas tus pertenencias básicas. Este jeans, el 728, es un jeans ideal para ser utilizado en primavera, verano y también en otoño. No en invierno, ¿por qué? Porque nos trae una trama impermeable como así su primo hermano, el jeans 733, que vamos a detallar a continuación. Pasamos al jeans 733 de esta misma marca japonesa, el cual sí posee una trama impermeable, la cual es completamente removible para días soleados. Esta capa impermeable garantiza impermeabilidad, resistencia al agua al 100%. El jeans modelo 733 posee un corte más clásico, no con tantos bolsillos quizás como la otra versión que ya comentábamos. Un look más conservador, pero no por ello no va a brindar la misma seguridad que ya acostumbra otorgar Comine. Protecciones de rodilla nivel 2, refuerzos con fibras de Kevlar en la parte de la rodilla, en la parte del trasero. Ya lo sabes, si no quieres lucir vestuario motociclista convencional y prefieres irte por el lado urbano y no dejar, por supuesto, los niveles de seguridad, Comine, jeans Comine de la marca japonesa acá en Motomundi. Variedad de colores, variedad de tallas y muy importante, las tallas que otorga esta marca, por ser de Japón, no son similares a las tallas del continente sudamericano. Ya lo sea un doble XL, correspondería a un L o un XL. Cualquier duda consulta en el www.motomundi.cl, en redes sociales y por supuesto que te invito a suscribirte a este canal Motomundi TV. Te veo en la ruta, hasta un próximo review.